Esto es Rally Flash, el segmento de Carburando Rally para mantenerte informado aquí en Carburando.com Hablemos de lo que pasa este fin de semana en Europa, precisamente en Francia. El rally francés cierra su temporada en el Rally Du Bar. Es un rally muy especial, ya que se corre en el sur de Francia y en esta fecha, la del cierre del calendario, aparecen jóvenes figuras europeas y también algunos veteranos que en algún momento corrieron en el World Rally Car, como Gilles Panissi, quien aquí vemos probando el Peugeot 208 R5 previo a la competencia. Siguen las pruebas de los modelos World Rally Car para la reglamentación 2017. En este caso, Toyota con el modelo Yaris probó con Jujo Haninen, por ahora único piloto confirmado, a los mandos del Toyota Yaris en Cataluña, sobre asfalto, la prueba del equipo japonés. El World Rally Car lanzó su calendario provisional para 2017 y Argentina está confirmado. Atención, porque hay cinco fechas que todavía no fueron confirmadas. Ellas son Finlandia, Alemania, España, Gran Bretaña y Australia. Argentina estará en el calendario entre el 28 y el 30 de abril. Rally Argentino cerrará del 8 al 11 de diciembre su calendario en la provincia de Córdoba. El Rally Uniendo Valles, que transitará por los valles de Calamuchita, de Punilla y detrás la sierra, con epicentro en Villa Carlos Paz. Pero atención, porque la categoría le va a rendir un homenaje a Alcides Rayes, quien es parte de la historia de los deportes mecánicos de la provincia de Córdoba y también, por qué no, a nivel nacional. Alcides Rayes fue uno de los grandes promotores de la categoría, no solo en territorio cordobés. Cierra el Rally Argentino y quedan dos campeonatos por resolver. Entre ellos, de la Copa Turismo de la Nación para los modelos Turbo 1.6 y de la Copa Maxi Rally. Esto fue Rally Flash, el segmento de Carburando Rally, para mantenerte informado acá en carburando.com. Chau, hasta la próxima.